El alcalde de Don Benito, Mariano Gallego, y el líder de la oposición, José Luis Quintana, han debatido en pleno ordinario la propuesta de convenio entre el consistorio matriz y sus poblados. Un convenio que ha de regular las competencias en servicios y en tributación correspondientes a dichas entidades. Ambos han acordado reunirse los próximos días para intentar llegar a un acuerdo sobre el convenio que queda sobre la mesa. Lo que vamos a discutir aquí esta mañana con respecto a esta situación, que es un asunto importante, es un asunto porque va a tener en cuenta cuáles son las relaciones posteriores del ayuntamiento con las entidades, con las cuales nosotros no queremos tener el más mínimo conflicto. Pero ojo, siempre que se cumpla un principio básico en derecho, básico, aquí hay varios abogados que lo pueden ver. El principio es a cada uno lo suyo. Ya anticipo desde el primer momento que es un posible convenio, que es un documento para una posible negociación. Pero me gustaría saber los conceptos que realmente se incluyen en este convenio, si a juicio de los presentes son exigibles o no son exigibles. Si esos conceptos los tienen que pagar los vecinos de las entidades locales menores o, por el contrario, los tenemos que pagar los vecinos de Don Benito. ¿Este grupo pide que se quede este punto sobre la mesa? No, no puedo. ¿Me he dejado hablar, señor alcalde? Bueno, me está preguntando que pide que se quede sobre la mesa. No, no, no le estoy preguntando. Pero no me diga usted que no le deje hablar, porque le estoy diciendo que no le puedo dejar sobre la mesa. Usted ha hecho una inquisición. Voy a explicar por qué. Que siga usted hablando. Nosotros, en la hora de esto, lo que pedimos es que este documento se quede sobre la mesa y que se siga negociando. Es más, hoy, concretamente, hay una reunión en el Ministerio de Administraciones Públicas con la Federación Española de Municipios, donde hay ya una propuesta firme por parte del Ministerio de la reforma total de los ayuntamientos, en especial de ayuntamientos pequeños. Así que yo creo que es el momento de dejarlo sobre la mesa, seguir negociando. No nos apartamos a nada de lo que dice la ley, como no puede ser de otra forma este grupo, pero creo, desde nuestro punto de vista, que se puede seguir negociando. Por supuesto que no se paren los pagos que correspondan o que así se estimen para pagar las entidades locales menores, para no acogotar absolutamente desde el punto de vista financiero a ellos, sino que se siga haciendo, sino que se siga pagando lo que así se corresponda. Y, desde luego, nosotros no vamos a votar este acuerdo, pedimos que se quede sobre la mesa, nosotros no vamos a votar este acuerdo mientras no haya una continuación de la negociación y que, lógicamente, así como piden los seis alcaldes, se siga negociando y se siga colaborando con el fin de llegar a un acuerdo definitivo. Voy a atender a su ruego, señor Quintana, lo voy a dejar sobre la mesa, pero le pido, por favor, le pido, por favor, que usted y yo tengamos una entrevista y que veamos esto, para ver cuáles son las cosas que realmente debemos exigirles, con la finalidad de que no llegue yo y que realmente me den con la puerta en las narices y vuelva en las mismas circunstancias aquí. ¿Le parece a usted bien? ¿Le parece bien? Perfecto, señor alcalde. Eso es lo que estábamos pidiendo. Eso es justo lo que estábamos pidiendo. Perfecto.